Fuiste tú, teniste una foto tuya y fuiste mi cartera Me sentiste a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Y vi a pasar de todo porque te quería Verte y llegar a todos, verte partir un nuevo luz Fuiste tú, teniste una foto tuya y fuiste mi cartera No aprendes a querer despina o amaseas de rosa Jamás te dije una mentira o invente a un chantaje Las nubes tristes también forman parte del paisaje Y no me hagas así Si hubo un culpable aquí Es de todo Que pase el fuego para el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y ya se dio la luz Y ya esto me parece Aquí se distrae en la moda para sus conveniencias Dejando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo ¡Azcone la muerte! Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La noche me ha marcado Sabe que estoy tan cansada Me ha visto que a mi te resalta Por la madrugada Estuve en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisieras Y no me veas así Tu culpable aquí Fuiste tú Te pasé cuando cae el cielo La primera vez Cuando nos dijo fue El motor de avance Que encendió la voz Que también te aparece